Le dedico a todos los 30 millones de peruanos que nos están viendo y les dedico a esta medalla. Disciplina, dedicación y confianza. El éxito para llegar a ganar estas medallas es bastante trabajo, dedicación, una buena alimentación. Siempre estar pendiente a trabajar, darle un 10% más de lo que se plantea en el plan de trabajo. Sí, nunca se pongan límites. Siempre es bueno arriesgarse sin miedo y tener confianza en uno mismo. Yo quiero que mi familia siga confiando en mí, en mi persona. Y sé que puedo lograrlo mucho más porque aquí todavía no ha terminado. Seguimos todavía caminos que se vienen. Este es el gran paso que hemos dado. Y yo sé que mi familia desde allá me están esperando. Y quizás me van a preparar un plato típico que es el cuy chactado. Un saludo para todos los peruanos que nos están viendo. Un saludo para todos los peruanos que nos están viendo. Muchas gracias. Damas y caballeros, el himno nacional de Perú. ¡Gracias! ¡Gracias!